Que están en la zona eso... Ok, vamos a ir por este talismán El Blasón Dragón Vamos a poner la espada de dos manos Para cuando un Dark Souls con armas tipo de fuego Hay un Dark Souls que tiene... que es con pistola ¿Un Bloodborne? No Ah Eh... Rayman Ashes, una cosa así Se llama Es literalmente un Dark Souls con pistolas WTF A mí no me gustó mucho porque el diseño de nivel es una mierda en ese juego, pero... Si es en cooperativo, capaz que es divertido jugarlo Ok, por alguna razón no ve la escalera acá Ahí está Una escalerita Y venimos por acá Y al fondo de esto se supone que está el talismán Que... We... Are... Looking for Tenemos el cofre Me cagan a piñas Lo agarre por suerte Talismán del antiguo señor se llama Uh... Dios mío... Doble salto Me hacía falta con Goku ¿Por qué? Y... Goku puede volar Ah... Por eso te digo doble salto, me re hacía falta con Goku Un... Clan... Una banda O el talismán que agarre recién Talismán del antiguo señor Relonga la duración del efecto de los hechizos y encantamientos El... Os... El... Se... De...